Dos personas dejó un accidente de tránsito, esta vez en la ruta Guayabamba-Checa. Según las autoridades, el siniestro al parecer se produjo por la falta de atención de uno de los conductores. Veamos de qué se trata. La falta de atención del conductor de este bus presumiblemente habría provocado el accidente de tránsito que dejó cuatro personas heridas. El hecho ocurrió al amanecer cuando una unidad de transporte público se impactó contra una volqueta, que desde la noche anterior estaba parqueada en el costado de la vía por un problema mecánico. No se da cuenta el conductor de la presencia de la volqueta dañada y producto de eso hay una tipología de un estrellamiento. Tras el accidente, miembros de la Policía Nacional acudieron a la Panamericana Norte para asistir la emergencia. Las cuatro personas afectadas fueron trasladadas a la casa de salud más cercana para su valoración. Inmediatamente se les trasladó a los centros de salud de Yarujiedo. Hemos conocimiento que ya las personas están siendo dadas del alta. El bus y la volqueta fueron llevados a los patios de retención vehicular para iniciar las investigaciones, mientras que los conductores rindieron sus primeros testimonios en el lugar donde se produjo la colisión. Tenemos al conductor de la volqueta que manifestó su versión de que efectivamente desde el día de ayer se encuentra dañado el automotor, ha puesto las medidas de seguridad para evitar los accidentes, pero sin embargo el posible causante sería en este caso el del bus. Que no se fijó del camión que estaba estacionado y por lo tanto le impacta. Las autoridades recuerdan a la ciudadanía la importancia de estar alertas al conducir, además de respetar los límites de velocidad, para prevenir este tipo de siniestros, que en esta ocasión satisfactoriamente no dejó víctimas que lamentar. Informó Sofía XXI.